Gloria al nombre del Señor. En esta mañana les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dándoles una cordial bienvenida, ya que nos encontramos a la distancia, pero sé que allá donde usted esté, está alabando y glorificando el nombre del Señor. Qué bueno disfrutar de un día nuevo que el Señor nos regala, aunque lluvioso, pero estamos fresquitos, gracias a Dios. En esta hora vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga y que muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de un nuevo día, que a pesar de todas las cosas, aquí estamos y que aquí Él nos tiene con vida y por eso hemos venido a agradecerle y a darle la honra y la gloria de vida a su nombre. Oremos. Señor Jesús, en este momento, Padre Santo, estamos aquí reunidos, Señor, dándote la honra y la gloria, agradeciéndote, Dios mío, por este día de vida que tú nos has regalado, por la oportunidad, Dios mío, de este nuevo amanecer. Gracias, Padre, por la salud. Muchísimas gracias por tus bendiciones, Señor. Y aquí estamos, Señor Jesucristo, honrándote, glorificándote, Padre Celestial. Bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada uno de los hermanos allá en sus hogares, a los que están enfermos y a usted dándole salud, dándole fortaleza a los que están débiles en la fe, ayudando, Señor, y bendiciendo, Padre Celestial, a cada uno, a los ancianos, así también a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Tu mano poderosa sea con todos nosotros, Señor. Y aquí te damos, Padre Celestial, la honra de vida a tu nombre. Ahora, Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos y solamente esperamos que tú nos hables porque tú eres el Dios todopoderoso. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y les invito a los que tienen allí su escritura a que la abran allá en el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 15. Y vamos a tomar lectura, pues, de la palabra de Dios desde el verso 34. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios, recordando que hoy estamos, o se está celebrando, pues, el día de resurrección, y nosotros tenemos aquí por la palabra de Dios confirmada la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, que es nuestra esperanza. Y la palabra de Dios dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpo celestial y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos pues a orar al Señor. Vamos a rogarle que Él use de una manera especial a nuestro pastor. Que Él lo bendiga y que lo respalde, que nos hable a cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos. Entonces, tú que estás mirando a lo lejos, allá también, ora a Dios para que sea Dios hablándonos. A todos los amigos que estén mirando este programa, también les damos una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos, Señor Jesús, Dios y Padre Celestial, en este momento te damos muchísimas gracias por la lectura de tu palabra. Señor, tú que eres grande en poder, en fuerza. Dios mío, Dios mío, que guías y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, usas en esta mañana. Dios mío, presentamos a tu siervo que va a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Seas tú, Señor, ayudándolo, usándolo de una manera especial. Toma su mente, toma su corazón, toma su lengua. Abre su boca, Señor, con sabiduría para que Él pueda enseñarnos tu palabra y nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Pues... La paz del Señor Jesucristo, mis hermanos, démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Les presento en esta mañana mi saludo a todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo, a todos los hermanos de aquí en la Iglesia Central de Corinto. Al igual que a los amigos que nos miran a través de estos medios, agradecidos, agradecidos con Dios, porque Él hasta aquí nos ha preservado la vida, nos tiene con salud y ha sustentado a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por ello. Quiero aprovechar, mis hermanos, este espacio para animarles a que nosotros podamos seguir las indicaciones que nos están dando las autoridades sanitarias y administrativas y gubernamentales para el cuidado la protección y prevención, hermanos frente a esta situación que se está presentando. No sabemos cuántos días falten o meses pero en medio de esta incertidumbre lo que sí estamos seguros es que el Señor Jesucristo está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos siempre. Les invito a aprovechar al máximo este tiempo esta oportunidad que el Señor nos concede para estar con nuestras familias para compartir con ellas y realmente estoy seguro de que vamos a ser muy beneficiados con este tiempo que el Señor nos está dando porque sin lugar a duda este tiempo es importante para nuestra preparación para nuestra reunión con el Señor Jesucristo porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará de manera que es importante mis hermanos aprovechar estos espacios para sacarle el mejor provecho para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual hoy voy a compartirles la palabra de Dios hablando de la importancia hermanos de la resurrección porque la humanidad está en este momento celebrando la resurrección de Jesucristo pero creo que los cristianos somos los que tenemos mayor conocimiento y le damos más trascendencia debemos darle más trascendencia e importancia a este acto pues la Biblia dice que si Cristo no resucitó vana es nuestra fe y de igual manera vana la predicación del Evangelio todavía estaríamos nosotros en nuestros pecados y por tanto sin esperanza pero gloria a Dios dice la Biblia más ahora Cristo ha resucitado primicia de los que durmieron es hecho voy a permitirme leer la palabra de Dios en el primera de los Corintios capítulo 15 verso 35 nos dice la escritura pero dirá alguno como resucitarán los muertos con qué cuerpo vendrán entonces vamos a hablar de la resurrección del cuerpo la resurrección del cuerpo hace referencia a ese acto del Señor Jesucristo de reunir nuestra alma y nuestro espíritu con el cuerpo del cual estuvo ausente durante este tiempo intermedio es decir aquellos que han muerto y el alma salió de él el espíritu salió de él su espíritu entonces esa reunión nuevamente de un cuerpo o del cuerpo y el espíritu y el alma es lo que se conoce como la resurrección resurrección entonces por qué es necesario que el cuerpo sea resucitado y vamos a mirar tres razones al menos por las cuales son necesarias primero el cuerpo es la parte esencial de toda la personalidad humana los seres humanos sin el cuerpo estamos incompletos porque el hombre es un ser tripartito es decir tiene espíritu alma y el cuerpo físico entonces la resurrección se hace de este cuerpo mortal se hace necesario para que el hombre quede nuevamente completo un ser integral todas sus facultades y tenéis la primera razón la segunda razón es porque y podemos leer incluso un versículo ahí sí por favor muéstrame para que leemos sustento al romano 8 18 por favor permiten mi amor por favor romanos 8 18 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación queme a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo este cuerpo dolorido con tantas situaciones de debilidad que se mantienen muchas personas frente a esas situaciones dicen ojalá que yo quisiera irme ya los que están preparados quisiera irme ya para morir y liberarme de tantos hachaques de tantas situaciones que me la paso si no me duele una cosa la otra etcétera obviamente porque este cuerpo es de debilidad pero un día seremos liberados este mismo cuerpo está gimiendo a causa de tantas dolencias entonces mire por qué es necesario que el Señor nos dé un cuerpo nuevo en la resurrección para que nuestra alma nuestro espíritu se junten en una posición gloriosa lo segundo es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cuerpo es el templo del Espíritu Santo dice la Biblia o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cualquiera pues que destruyera el templo de Dios Dios lo destruirá a él porque el templo de Dios el cual soy vosotros dice Pablo Santo por eso es que tenemos que cuidarlo y en la medida de las posibilidades brindarle todo el cuidado darle toda la protección que en la medida de las posibilidades podamos hacerlo esto incluye no exponernos innecesariamente porque sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo Dios vive en nosotros y eso incluye también el tipo de alimentación que le demos a este cuerpo porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo entonces el Señor va a resucitar ese cuerpo que es templo de su Santo Espíritu para que siga siendo templo de allí que es importante y para nosotros es muy necesario tener ese conocimiento de que somos un templo del Espíritu Santo y por tanto debemos vivir conforme ese gran privilegio ese alto honor que el Señor en su bondad y misericordia nos ha concedido eso dice ahí también en la la palabra de Dios en primera de los Corintios capítulo 6 verso 19 para que busquen en la casa y la tercera razón es para que para deshacer el resultado del pecado en todos los niveles debe vencerse al enemigo final de la humanidad que es la muerte entonces el pecado en nosotros tiene varias dimensiones en su afectación a corto plazo usted mira que muchas enfermedades son a causa del pecado incluso la misma muerte en algunos casos es ocasionada por causa del pecado una venganza un atraco qué más podemos decir a alguien que lo retienen por envidia que son cosas de la cotidianidad de la sociedad en que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos y todo eso son factores que conllevan al hombre a la muerte pero entonces el señor ha redimido nuestra alma no sólo del pecado sino también de las consecuencias del pecado la biblia dice que la paga del pecado es la muerte una consecuencia del pecado es la muerte pero Cristo Jesús como vino a redimirnos a través de su cruento sacrificio en la cruz del calvario él no sólo nos redime en el espíritu no sólo redime el alma sino también el cuerpo para una remisión integral espíritu alma y cuerpo pero hasta ahora nosotros por la gracia de Dios hermanos Dios ha transformado tenemos un espíritu noble como dice David que el señor ha renovado un espíritu noble dentro de nosotros nuestra alma está en paz nuestra alma ahora ya se inclina a buscar al señor entonces hasta allí esa parte estamos siendo beneficiados pero resulta que nuestro cuerpo todavía nos enfermamos todavía algunos les da diabetes a otros la presión arterial no hay quienes no hay quienes falten que también tengan hasta la migraña en fin son múltiples factores que nos limitan a nosotros por estar aquí en este cuerpo como dijera Aristóteles que el cuerpo es la cárcel del alma estamos aquí encerrados en este cuerpo de debilidad allí estamos encerrados muchas veces quisiéramos hacer cosas tenemos la energía espiritual pero nos falta la fuerza física porque tenemos este tesoro grande del señor en un vaso de barro todo para que la excelencia sea del señor y no nuestro Pablo ese gran siervo de Dios en una ocasión dice que le robó al señor por tres veces se sintetiza y el señor lo que le dijo fue porque le estaba pidiendo sanidad de ese cuerpo porque quería hacer mucho más pero estaba en un cuerpo limitado entonces dice le he rogado al señor tres veces para que sane mi cuerpo pero el señor me ha dicho bástate mi gracia porque mi espíritu se perfecciona en la debilidad por ello es que nosotros somos llamados a darle gracias a Dios por todo aún por las limitaciones que tenemos en nuestro cuerpo tiempo porque sabe Dios cuál sería nuestra actitud hacia él sin estas limitaciones cuando entendemos esa verdad esa realidad entonces podemos hacer nuestro romano 828 que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conformen a sus propósitos son llamados de manera hermanos que esta situación hace de que muchos hayan tenido que ir al sepulcro hayan tenido que ser separados del alma y el espíritu del cuerpo pero el Dios de toda gracia y de todo poder un día va a realizar la resurrección para todos nosotros los que hayamos muerto o los que hayan muerto porque todos aspiramos incluso los de la primera generación de cristianos aspirado el retorno de cristo antes de su muerte bueno estamos en las manos del señor y él hará lo que sea necesario vamos a abreviar un poco mis hermanos y voy a pasar aquí porque ahí tenemos la cita bíblica también no la muerte se vence con que con la resurrección las tinieblas con que se vence con la luz la oscuridad se vence con la luz la enfermedad se vence con la salud entonces este cuerpo también tendrá que vencer la muerte y la vencerá con la resurrección que el señor jesucristo nos dará en el momento paso a un segundo punto y es que la resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de que cristo resucitó por eso este día para nosotros es un día glorioso el día de la resurrección no porque creamos que fue este día exactamente pero para nosotros es el evento de la resurrección lo que es glorioso para nosotros es esperanzador para nosotros hasta los dolores muchas veces se nos van porque sabemos que un día así como cristo resucitó nosotros también vamos a resucitar porque nosotros mire como se ilustra la palabra de dios dice que en el bautismo mire esa parte espiritual así como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros dice esos que hemos sido hechos nuevas criaturas tenemos que andar en vida nueva que bendición puede aplaudir la presencia del señor puede darle gracias a él por sus bondades por su misericordia por hacerle partícipe de algo tan grande tan glorioso la resurrección de jesucristo para nosotros realmente tiene que ser ancla de nuestra fe es prenda de garantía de que un día nosotros también aquellos que hemos entregado nuestra vida a él aquellos que lo hemos entronizado en nuestro corazón aquellos que hemos hecho de nuestro cuerpo templo del espíritu santo es decir que él vive en nosotros también un día vamos a resucitar por su gloria y por su poder ahí tenemos en Mateo capítulo 28 verso 6 encontramos una una escritura que dice no está aquí pues ha resucitado como él dijo ven ven el lugar donde fue puesto el señor fue la gran sorpresa para los discípulos del señor y fue la gran sorpresa para sus distractores con la diferencia que los distractores de jesús trataron de ocultar la resurrección pero a los discípulos ese mismo evento los llenó de fuerza los llenó de poder los llenó de valor y por eso ellos fueron a cumplir la misión ahora sí vamos a ir a cumplir la misión y esperaron que llegara el poder del espíritu santo en su vida y comenzaron a predicar como el señor les había ordenado en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra porque no estaban predicando un cristo muerto alguien que fracasó como intera un líder religioso sino aquel que venció la muerte y hoy está sentado en el trono del universo y desde allí preparando su viaje para venir a recogernos aquellos que le amamos qué bueno que el señor nos ayude hermanos a disfrutar y a gozarnos de esa bendita presencia de él y de esa gloriosa esperanza de la cual nos ha revestido en el día de hoy bendito sea su santo nombre en hechos capítulo 17 versículo 30 y 31 dice dice la palabra de dios incluso dice pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepienta sabe por qué por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos él se levantó y nosotros también lo haremos alabanzas a mi señor en términos generales el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del señor jesucristo romanos 8 29 así mismo como ese cuerpo resucitado del señor jesucristo el versículo 29 de romanos 8 nos dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre muchos hermanos amén esto es glorioso estoy como predicando muy duro cierto es que esto lo llena uno de fuerza de ánimo de fe de fortaleza saber que todas esas enfermedades un día quedaremos libre de todo eso ya no será un obstáculo para nosotros estar en la presencia del señor el cuerpo resucitado poseerá continuidad e identidad con el cuerpo de esta vida y por tanto será reconocibles podremos conocer como fuimos conocidos que ustedes me puedan ver a mí y yo también a usted si quien nos dijo mire que el rico que descendió allá al sepulcro al al deseo dice y estaba el Lázaro también allá y desde allá lo reconoció un señor envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos con agua y venga porque tengo mucha sed pero ya era demasiado tarde amigo porque el señor le dijo allá tienen a los profetas óiganlo y aquí estamos predicando precisamente para que no tenga que descender allá porque dijo el señor los que están acá no pueden descender allá porque hay una cima con sed que los separa de manera que estamos en tiempo de que todos nosotros nuestra familia y los amigos podamos hacer el deber de buscar al señor en verdad será transformado en cuerpo celestial adaptado para el nuevo cielo y la nueva tierra por eso es que no hay problema esa cortadita que tiene por allí en la cara no se preocupe que la resurrección ya no la va a tener que tiene ese problema del ojo no se preocupe que un dedito le falta no se preocupe que está caminando cojo tampoco que tiene un estómago muy grande no se preocupe no si se quiere hacer lipo pues hágalo pero llegará el día en que el señor nos dará un cuerpo nuevo adaptado precisamente para estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva en la cual mora la justicia de Dios que gloriosa esperanza tenemos nosotros cierto razón dijo Pablo que estas aflicciones no eran nada comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros cuando el señor nuestro Dios venga el cuerpo nuevo será imperecedero libre de la descomposición y de la muerte ese ya no morirá será incorruptible ese cuerpo ya esos bichos esos esa cantidad de microorganismo ya no destruirán nuestros tejidos de jesucristo le dijo que su cuerpo no vio corrupción y nosotros con ese nuevo cuerpo que el señor como lo hádata tampoco veremos corrupción alabanzas al señor será un cuerpo glorificado como el señor jesucristo tendrá poder y no estará sujeto a enfermedades ni a debilidades primero a los corintios capítulo 15 verso 43 para recrear un poquito con la lectura de la palabra de dios 15 43 dice se siembra en deshonra incluso el 42 dice así también es la resurrección de los muertos se siembra en corrupción mire que a los tres días eso ya nadie puede pasar por allí se resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria se siembra en debilidad se resucitará en poder se siembra en cuerpo animal amén y resucita en un cuerpo espiritual es decir un cuerpo con una característica que dios mismo le va a proveer característica espiritual alabanzas al nombre del señor jesús será espiritual será sobrenatural natural no tendrá limitaciones por las leyes naturales podrá comer y beber será qué dicen ustedes ese es un aspecto que se lo dejamos al señor porque la biblia dice que seremos como los ángeles pero dice que no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor el señor lo sustentará así de sencillas son las cosas cuando el creyente reciba su nuevo cuerpo se revestirá de inmortalidad verso 53 del mismo capítulo 15 de inmortalidad porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal este cuerpo mortal se vista de inmortalidad ven los fieles los fieles que estén vivos cuando Cristo vuelva por su iglesia sus seguidores que parece que muchos de nosotros vamos a tener ese privilegio porque estamos esperanzados que muy pronto aparezca nuestro Señor Jesús Cristo los que estemos vivos no predeceremos a los que durmieron porque a los que estemos vivos el Señor transformará este cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso y aquellos que hayan dormido en el Señor resucitarán y así todos juntos saldremos a recibir al Señor en las nubes y ahí estaremos siempre en el Señor por tanto hermanos no debemos afligirnos en manera por nuestros seres queridos que han pasado a la eternidad ellos se han ido con la esperanza que ellos que han conocido a Señor tomaron la delantera pero en la resurrección serán los primeros serán los primeros de manera que animémonos y tengamos esa firme convicción esa es nuestra gran esperanza vivimos en un mundo hermanos en donde las condiciones de vida ya fueron modificadas ya los ríos están contaminadas el aire está contaminado la tierra ya no produce los frutos como en su tiempo primitivo las condiciones atmosféricas climáticas todo se ha trastornado de manera que el planeta está agonizando nosotros estamos en este planeta pero es el tiempo de afirmar nuestros corazones en el Señor para que podamos esperar ese cielo nuevo y esa tierra nueva en la cual mora la justicia de Dios y que podamos enterar a ella con ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar en su momento dice la Biblia que en esa resurrección habrá dos resurrecciones una para resurrección de vida para los creyentes para usted hermanos que en medio de las circunstancias se mantuvo firme siguiendo al Señor es aquí hemos descrito con la resurrección de los muertos con la transformación de los que estemos vivos lo que llama la resurrección de vida dijo el Señor pero también habrá la resurrección de condenación para los que hicieron lo malo todos hicimos lo malo en su momento pero a tiempo pudimos reconocer volvernos a Dios arrepentirnos de nuestros pecados bautizarnos en su nombre para el perdón de nuestros pecados llenarnos de su santo espíritu perseverar en su doctrina y por qué no decir también compartir esta palabra de Dios y hoy en día gozamos de la gloriosa esperanza de esa resurrección de vida para qué para escapar de la resurrección de condenación que lamentablemente será la que se efectuará en aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador por eso para los hermanos afirmemos nuestros corazones en esta gloriosa esperanza gozémonos en esa gran resurrección de Jesucristo que también nos anticipa la nuestra porque él es la primicia nos asegura la nuestra porque así como él resucitó nosotros también resucitaremos afirmemos nuestros corazones y a los amigos del consejo es que busquen a Dios en tanto puede ser hallado que echen mano de la vida eterna para que esta resurrección de vida también sea una realidad en la vida de ellos que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos quiero en esta mañana hermanos y se con nación por cada una de sus familias por usted y su familia por la familia aquí en Corinto nuestro departamento nuestro país por qué no decir en todas aquellas ciudades pueblos grandes metrópolis están siendo azotadas por esta peste que es importar de donde provenga está causando estrago en nuestra humanidad maitero hermano cuidémonos lámese las manos use su tapabocas no salga a la calle sino por casos necesarios oremos Señor Jesús de Nazaret Dios de la gloria en esta hora te doy gracias Señor Jesús por tu palabra que nos llena de esperanza Señor Jesucristo que fortalece nuestra fe Padre Celestial que nos ayuda Señor y nos anima a seguir aferrado Señor a sus promesas Padre Celestial con esa viva esperanza Señor de tu venida y de nuestra resurrección Dios de la gloria ahora te ruego Padre Celestial por cada uno de mis hermanos aquí en Corinto por los amigos por esta población por todos los habitantes de este municipio Señor Amado Dios le ruego igualmente por los habitantes de este departamento del Cáucas Señor de nuestro país Señor con cada uno de sus departamentos con regimientos con los municipios con las veredas y los pueblos Señor todos los habitantes de este país hermoso Señor en el cual nos ha plantado Dios mío te ruego que tu misericordia Señor Jesús se manifieste Padre Celestial trayendo y guardándole Señor de esa pestilencia Padre Celestial y dando a las autoridades las habilidades necesarias a los médicos también Señor para tomar las medidas pertinentes de tal manera Señor que podamos ser guardados Señor y usted le dé una nueva oportunidad a esta sociedad colombiana Señor de buscar tu rostro Padre Celestial de acercarte a ti amado Dios y de abrazar esta esperanza gloriosa que tú nos has dado a cada uno de nosotros tus hijos así mismo le ruego agua extensiva Señor en todo Centroamérica Suramérica Señor Jesucristo Norteamérica así en cada uno en los continentes Señor Europa Asia África Señor Jesucristo Oceanía Padre Celestial en todos aquellos comunidades Señor que se encuentran afectadas Señor Jesús por ese virus Dios mío extienda su mano de misericordia Padre Celestial aquellos que se encuentran en las clínicas Señor en los hospitales Padre Celestial en esos lugares de refugio Señor y algunos en su propia casa Señor muriendo Padre Celestial tenga misericordia Señor y retenga su ira Padre Amado y dale y dale nueva oportunidad Padre Celestial obra con poder Señor mira Padre Celestial como se mueren las personas Señor allá en Guayaquil Ecuador Dios mío los muertos tirados en las calles en muchas ciudades Señor sabemos que tus palabras Señor así lo dijo que los muertos estarán tirados en las calles Señor que las calles serán desiertas que las casas serán desiertas Padre Celestial pero extiende tu mano de misericordia Dios mío que así como Nínive se arrepintió Señor Jesús y tú Dios retuviste el castigo Señor retenlo Señor Jesús sobre este mundo que agoniza Padre Celestial y dale oportunidad de salvación gracias Señor te damos Padre Celestial y te ruego en esta hora que tú seas proveyendo Señor el sustento para cada una de las familias aquí en Corinto Señor Jesús Cristo guárdale Señor de toda pestilencia Señor que tu ángel acampie alrededor de tu pueblo Señor y de este municipio al cual Padre Celestial de este municipio las llaves fueron entregadas a usted amado Dios le ruego que extienda sus manos Señor y manifieste su poder porque aquí Señor tu iglesia hemos declarado que esta comunidad de Corinto es 100% de Jesucristo Señor tú hasta aquí nos has guardado Señor ponga muros de oposición de protección Señor Jesucristo e impida que ese virus Señor entre a esta comunidad Padre Celestial glorifique glorifique ese Señor en medio nuestro Señor tu palabra dice que donde el pecado abundió también la gracia sobreabundo Padre amado que esa gracia suya sobreabunde Señor en los corazones y en cada de una de las familias aquí en Corinto Señor los cubro con tu gracia con tu misericordia Padre Celestial glorifico tu nombre te exalto Señor y en los aquí Dios mío preparándonos firmemente para el encuentro contigo Padre Celestial permítenos Señor estar preparados adecuadamente Señor para poder escuchar la trompeta Señor cuando tú nos llames y nos digas sube acá podamos levantarnos con nuestra familia Señor en victoria para tu encuentro glorioso en el nombre de Jesús se los ruego amén y amén que la paz del Señor hermanos sea con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre amén saben que estamos aquí para atenderlos en alguna de sus necesidades aunque sea a través de estos medios que Dios los guarde cualquier inquietud aquí estamos la bendición para todos gracias al equipo de comunicaciones a través de estos